Llega el momento en el que cuerpos especiales tenemos con nosotros aquí a una abogada. ¿Qué abogada? Os preguntaréis. La que está aquí sentada, la abogada icómica, Laura del Val. Y si tienes una duda legal, mejor llama a Laura del Val. Si hay dinero para gastar, mejor llama a Laura del Val. Laura del Val, Laura del Val. Si te quieres divorciar, mejor llama a Laura del Val. Laura del Val, Laura del Val. Como si fuera Breaking Bad, pero aquí aún no está. Aquí tienes que llamar a Laura del Val. Perdona, Javier Sánchez, tapas demasiado la canción. Le estás poniendo ya a ese nivel de interpretación. Es que me han puesto aquí un plato con mis hilos y oye, ¿qué hago? Me estás haciendo beatbox ya. Esto no puede ser. Eso a los niños no se lo hagas tampoco, ¿eh? Ni les hables... Laura del Val. No hables así. No hables así. No le hables así a la gente. Lo que haría para que no fuese como que de repente se notase que estamos aquí cuatro personas calladas es... Baja los micrófonos, emplazo la canción, la intro y ya está. No, no. Yo no puedo no bailar. No, pierde la magia. Claro, exactamente. Pierde la magia, ¿no? Pierde la magia. Eso la puedes escuchar en plataformas la canción, no, no, no. Sí, en plataformas, ¿eh? La que está aquí sentada, sí, señor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien. Buenos días a todos, queridos. Hoy es el 8M. ¡Vamos! Hoy es el día de las mujeres. Las mejores. Vamos, porque no hay más días. 364 días dura el año para los hombres y un día para las mujeres. ¡Bien! Hoy es 8M. El día en que Foro Coche se implosiona. El día en que sea una mujer no le das la razón. Es machismo. Nacho, di algo. Tu silencia hacia una mujer es machismo también. El día 8. ¿Por qué? Porque si giras el número es el símbolo de infinito. Infinito va a ser esta lucha si los tíos siguen sufriendo. Y el otro lo mismo. ¿Estás cansado de escucharlo? Imagínate nosotras de vivirlo. Gracias. Pero como dice la gran filósofa del siglo XXI, Conchita Buica, ¡Ay, qué ganas tengo de todo en esta vida, cariño! Así que, hermana, ¡seguimos! Presidenta, presidenta, presidenta. Tengo que decirlo que como es 8M, sí lo soy. Bueno, estamos aquí y hay que resolver consultas legales porque aunque sea 8M, esto no se para. No se puede parar. Necesitamos que nos pusientas. Las ruedas, la bola, los beatbox de Jota también. El engranaje de la máquina. Entonces, vamos a ir, por favor, con la primera consulta. Hola, Laura, ¿qué tal? Mira, tenía una consulta porque, a ver, es un tema un poco convulso. Creo que se me va a criticar, pero bueno, yo te lo quería consultar. A ver, es 8M y otro año más van a sacar una canción cantada por la sobrina de la Mari de Chambao con batucada de fondo y gritos que no sé si estamos en una peli de Indios o en una de Euskadi. ¿Tú crees que podría haber un temazo para este día? ¿Qué se puede hacer? Bueno, si no respondes a mi consulta, creo que se considera machismo, ¿vale? Gracias. No lo vimos venir, este giro final. Es verdad que la batucada es muy socorrida para la calle. Ya, pero es que es todo el rato. Tiene razón aquí la oyente. Es todos los años lo mismo, la sobrina de la Mari de Chambao, la batucada de fondo. O sea, quiero decir, bien, pero next. O sea, se tenía que decir, y la oyente lo ha dicho, es verdad que la música mueve todo. Sin música no habría cuerpos especiales. Ni habría TikTok. No habría. No habría. Habría, pero sería gente diciendo, y qué tal, bueno, le dejo esto. Y no habría tampoco remedios para los problemas de salud mental, que son los karaokes. También es verdad. Porque si no hay música, habría conversaciones en el ascensor. Y esto es lo más temido. No queremos esto. Pero ¿puede haber música en una manifestación, queridos? ¿Puede haber música en una manifestación? Por supuesto. El artículo 21 de la Constitución no dice nada sobre esto. Ni la ley orgánica 9 barra 1983, ni la ley de Mordaza, por increíble que parezca. Si cada vez que gana España algo suena el We are the champions. Mamá, ¿has visto que inglés? Gracias por esas clases. Si cada vez que en una fiesta está de capa caída, se pone el Flagstreet. Es que es verdad, ¿eh? Es verdad que funciona siempre. El resorte que ha hecho Raquel Puechaloria. Sí, sí, está animado. Ya nos hemos despertado. Si cada vez que miras tu cuenta bancaria después de salir de fiesta, suena... Ah, sí. Es de lo que hablas. ¿Necesitas invertir? Desde aquí, desde Cuerpos Especiales, vamos a proponer temas para este 8M. Vale. Y van a ser todo temas, si estáis de acuerdo conmigo, en español. Van a ser en español. Lógico. Se tiene que decir, hay que decirlo. Y se dice. La gente sabe inglés, bueno, bueno. Cantarlo, no tanto. La gente se inventa las letras de las canciones en inglés. Pero da igual la actitud. Siempre. Siempre es la actitud. Hombre, claro. Pero es que, claro, seamos sinceros. Si tú quieres que el tema te lo core todo el mundo por la calle, más fácil. Es verdad, en español. Porque, claro, cuando contamos en inglés, pues sonamos un poco así. ¿Cuándo me habéis grabado? Nosotros sonamos un poco así. Aparo, ya no es no, que está aquí presente. En concreto, en concreto de la casualidad que no, pero la gente llana, es verdad que cuando intentamos... Sí, pero yo cuando canto las canciones de Dover, es... Es verdad, yo siempre me meto la letra, siempre digo, looking for answers. Y ya está. Y la meto todo el rato, answers, drinks, y cries. Y ya está. Esto es lo que hago. Entonces, aquí va la respuesta legal y para el 8M y va a haber unos temas, no solamente para el 8M, sino para todos los días. Porque yo creo que mover el cuerpecito debería ser obligatorio para la Constitución Española. Así que vamos con la primera propuesta de himno para el 8M. Lo sé. La, sí. La. Es que es así. Sí, la. La quiero ya. La quiero. Es mitiquísima. No hay más. Porque este tema te recuerda que puedes. Es que puedes. Y no, y si no que se lo diga la Nayara de Ote, que ganó con este temazo. Es que es increíble esta canción. También te digo, hablando de karaokes, es más fácil cantar una canción en inglés que esto, en un karaoke. Hombre, eso también es un abrazo. No sé si la hubiese intentado, en esa curva me he matado yo dos o tres veces. ¿Sabes cuál es mi canción? Además que siempre pensamos que creemos que podemos hacerlo. Parece que sí. ¿Sabes cuál es mi canción favorita para un karaoke? ¿Cuál? La de tequila. Tequila. Gua, éxitos. Tequila. Y si haces eso con un perro al lado, lo tienes. Ya lo tengo. Vamos ahora con la segunda canción que vamos a proponer, por favor, que es Ana Mena con Ahora Lloras Tú. ¿Por qué Ana Mena siempre? Ana Mena es nuestra diosa, la diosa que te da fuerzas para que tú también te veneres, porque hay que decirlo, tú también eres tremenda diosa. ¿Y esa canción es de Ana Mena? Ana Mena, ¿no? ¿Sabías? ¿Y Vela? Y tú me lo bailabas siempre, gozosa. Ahora mismo Lala está bailando de manera gozosa, que es acercarse la nariz al sobaco. Esa es su manera gozosa. ¿Vale? Como cuando te... Está comprobando. No, sí, soy yo. Como cuando te... Soy yo la que está oliendo ahora mismo. Gustándote, ¿no? Como cuando te duchas en una ducha muy pequeña. Correcto. Esto es así. No, lo vio venir, Lala, pero aquí os lo contamos todo, porque los oyentes son los más importantes. Y vamos con nuestra tercera propuesta como himno para este 8M. ¡Dale! Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. No me la sé, tengo que apretármelo. Claro, ahí está, porque si te la cantas ahora y la haces tuya, ya lo tienes hecho para viajar a Suecia y defender a España en la fanzone de Eurovisión. ¡Vamos a ver! Así que, caso cerrado. ¡Buah, increíble! Tres temazos. Sí, sí, sí. Así que yo a tope contigo, así que, querida, muchas gracias. Gracias a vosotros. Disfruté del día. Igualmente. Gracias Laura del Valle. Y decir que oléis increíblemente bien. Tú también hueles muy bien. Mucha suerte en tus bolos, que tienes 217 bolos este fin de semana. Sí, Albacete, Madrid, Salcalá de Henares. Os quiero muy bien. Bravo. Paquete. Fire. 64. Wooo. Gracias.